La forma siempre han comparecido a favor de los canallas. Esto ha sido en Latinoamérica desde que la democracia y su sistema fue aprendido perfectamente por sus enemigos. Alemania se llamaba Alemania Democrática, la comunista, y así en general. Hay una cantidad de ejemplos. En este caso de las elecciones de Venezuela, yo quisiera detenerme en un detalle que pocos se han dado cuenta. ¿Se acuerdan del representante de un paisillo de 160 kilómetros llamado la antigua Barbada, que presidió la asamblea de la organización, en la que el canciller peruano, Javier González Olechía, lo sacó al fresco, avergonzando a Brasil, México y Colombia por no ser contundentes en su condena a las elecciones fraudulentas en Venezuela? Yo me pregunté quién fue el sujeto que presidió esta asamblea de la OEA y se atrevió inclusive a reñir al canciller peruano. Señor ministro, por primera vez en esta organización, hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo. Hemos escuchado expresar de la forma que se ha expresado. Pero tengo que recordar a todos los aquí presentes en esta sala que esta es una organización multilateral que tiene estados miembros que son todos iguales y tenemos que demostrar a todos los estados miembros de esta organización, señores cancilleres, ministros, otros representantes, respeto. Respeto. Y los países tienen el derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención, si ese es el deseo de la delegación. Indudablemente, alguien que para nada cae mal a Nicolás Maduro. Sí, tipo extraño. Aparentemente, muchos, pero muchos no se percataron, pero el complot, en este caso, si es que vamos a llamar así, a esta manera de dirigir la asamblea, vino de un paisillo llamado la Antigua o Barbados. Uno de los primeros que descubrió Colón en su segundo viaje. Pero que resulta que este paisillo tan chiquitito, del tamaño de Cañete, es prominente miembro de la Alba. ¿Se acuerdan? La tristemente célebre organización de países comunistas de Latinoamérica, creada por el dictador fallecido y papá de Maduro, Hugo Chávez. Pues, acuérdense, este paisillo que dirigió la asamblea de países inmensamente grandes, como Brasil, Colombia, etcétera, nada menos que es un miembro de la Alba. Su embajador, Ronald Sanders, tenía el encargo, aparentemente, de sepultar cualquier declaratoria contraria a los intereses de Maduro. Y eso fue lo que hizo y habría triunfado cabalmente, si no fuera por la intervención del canciller peruano, que, por cierto, también ha generado celos en otros que no se atrevieron a hacer lo mismo, pero que pensaban lo mismo, ¿no? Tal vez no quisieron romper las formas y esta vez el hecho de que el canciller peruano lo haya hecho nos recuerda mucho a Nikita Khrushchev cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas, presidente, jefe de la Unión Soviética en el entonces, se sacara el zapato y golpeara, pues, la mesa, ¿no? Bueno, pocos saben que este mismo Sanders, estamos volviendo a Barbados, estamos volviendo a la antigua, quería sabotear el comunicado de Almagro, que anteriormente había sacado con acres palabras para el fraude de Maduro. Este Sanders había propuesto, en vez de eso, un comunicado muy suavecito para este tema de las elecciones en Venezuela, que buscaba reemplazar, como ya le digo, el originalmente brindado por Luis Almagro. Es evidente que el objetivo era que la OEA legitime el fraude de Maduro, como ya antes pasó, o no nos acordamos, con Pedro Castillo. Y sabe Dios qué otros. Lo es Agasti y yo, bueno, en fin, es una transición bastante extraña también. Yo me pregunto, ¿qué pactos secretos existen en el interior de la OEA para aportar siempre, inclusive, a Castillo, por la vía de la forma diplomática de legitimidad? ¿Por qué no se supo cómo así se filtraron estos gritos en medio de la Asamblea, donde está lo diplomático de todo el continente, pidiendo libertad para el delincuente Pedro Castillo? Una forma de querer sofocar las palabras de González Olechea. Es descomprometido con la democracia. ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Ostina, asesina! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¿Cómo puede hablar de democracia si tiene al presidente Constitucional preso? Este sujeto que presidió la Asamblea, nada menos, repito, es el embajador Ronald Sanders, muy famoso por haberse opuesto desde su país Barbados, la antigua, aunque realmente nació en Guyana, o sea, otro micropaís también que tiene votos, se opuso anteriormente al concepto del descubrimiento de América. Típico discurso de los rojos, quien señaló que todo esto fue un saqueo inhumano y bla, bla, bla. Rarísimo sujeto este, nombrado por el Reino Unido, sin embargo, como caballero, ¿sabían? Este Sanders es caballero, es Sears. No estamos entrando ya a una zona muy oscura. Un caballero comunista preside la OEA. Es un poco contradictorio, como diría Milley, un oxymorón, una poría, ¿no? Un concepto que solamente cabe en alguien con disonancia cognitiva. Pero lo que sabemos es que el presidente de la antigua Barbados, Gastón Alfonso Browning, actualmente, ¿ah? Del partido laborista, o sea, la izquierda británica, pero en realidad, ah, quiero decir británica porque Barbados está en la mancomunidad británica, ¿no? Este señor, Gastón Browning, jefe, pues, ¿no?, del embajador Sanders, ya va más de 10 años en el poder y además está casado con la hija del segundo, el primer ministro de su país. Es decir, casi un heredero, cosa muy poca democrática y rarísima, pues se trata también de un banquero y hombre de negocios formado en Inglaterra. Estoy extendiéndome porque lo que ha pasado en la OEA cuando se ha producido esta declaración de rompefila de José de Solechea, ha mostrado, ¿no?, que este organismo está contaminado totalmente y sabe Dios desde qué fuentes profundamente en el comunismo. Y definitivamente esta situación es muy, muy compleja porque los medios peruanos, inclusive que han apoyado a Lagarto, Vizcarra, o también gente como Forsay, o estos rescoldos de cuarto poder, el medio mafioso que estaba siempre apoyando a todas las causas verdaderamente pésimas, o bien la República, que ayudó al MRTA con información en la famosa toma de los rehenes, ahora tratan de restar valor al discurso de González Solechea, que lejos de ser el mejor, ha sido una situación inesperada que ha liberado todas aquellas cosas que no se atrevían a decir otros, inclusive empujando a algunos países a manifestarse contra Maduro como no lo querían, ¿no? Bueno, estamos viendo una intervención, como le dije, que nos recuerda a Nikita Khrushchev en la asamblea de la ONU de los años 60, ¿no?, en plena Guerra Fría, ¿no? Demasiado escandalosa como para que México, Brasil y Colombia hayan tenido que verse obligados a pedir a Venezuela que demuestre que ganó las elecciones en buena ley, lo cual también es una declaratoria un poquito epidérmica, porque saben que el delincuencial régimen de Maduro solamente está ganando tiempo para poder rellenar, sabe Dios, con qué mano la cantidad de actas darán como válida, si puedo decir, pruébame que esa firma no es la firma de tal. Así de que nosotros acá ya estamos preparados, ya sabemos, ya hemos visto lo que ha sido fabricar un partido, como ha sido Perú Libre, ¿no?, y tener de alcahuete a Salas Arenas y a toda esta gente maculosa que sigue rondando por ahí esperando otra vez el momento del Santo Pedratorio a favor de la causa comunista, independentista, o no sabemos qué llamar. Lo que tenemos, claro, es un nuevo estape, que en la OEA quienes mandan son los micropaíses que tienen voz y voto, al parecer que han despertado la furia al mismo, al magro, ya que algunos de estos paisillos del tamaño de Lurín son regímenes que fueron subvencionados, ojo, algún tiempo por el chavismo, pertenecen al ALBA. Tiempo suficiente ahora para considerar el que se han tomado estos paisitos de esos préstamos para formar generaciones de diplomáticos comunistas, como formaron también un montón de maestros y periodistas peruanos cuando los captaron para becas de placer en Caracas. Cabres, cancilleres, ministros, otros representantes, respeto, respeto. Y los países tienen el derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención, si ese es el deseo de la delegación. Tienen un derecho también.